hola qué tal un saludo para todos ustedes mi nombre es betina y me puedes encontrar aquí en youtube como betina 17 te invito a que sigas este colaborativo el link del vídeo estará en la caja de información al igual que el link de mi canal te invito a que pases por allá y te te suscribas si tú gustas y bueno también darle las gracias a claudia por invitarme a hacer este colaborativo en un placer de verdad también los quiero invitar a todos ustedes a que nos comenten qué les ha parecido este colaborativo y si les gustaría que hiciéramos algún otro muchísimas gracias por darle play este vídeo los invito a que pasen también a ver mi vídeo a los invito a mi canal les invito a que den like a este fantástico vídeo y nos estamos viendo en un próximo colaborativo o en un próximo vídeo hasta pronto bendiciones hola cómo están yo soy claudia les soy la bienvenida y como escucharon a betina hoy tenemos colaborativo y este colaborativo es para exponerles a ustedes y contarles nuestros 10 favoritos del maquillaje así que empecemos ya para no hacer más largo esto lo primero que quiero mostrarles es esta bb cream de l'oreal es una bb cream muy chévere muy buena y la verdad que yo la uso en el tono medio es una cobertura natural ya hice reseña de esta bb cream en mi canal y quiero dejarles el link debajo de este vídeo para que puedan ir a verla y no se pierdan la posibilidad de comprarla porque de verdad es muy buena el segundo producto que quiero mostrarles es este polvo esto es producto nacional es de la marca anamaría es un polvo muy bueno así bien el estuche con espejo como lo pueden ver y pues la verdad que no son los más económicos son más bien los más costosos pero están alrededor de 12 mil o 13 mil pesos aquí en bogotá pero la verdad es que son muy buenos son a base de arroz y hasta los dermatólogos los recomiendan así que hay que siempre tener cuidado con nuestra piel y por eso es que me encantan porque son muy muy sanitos como muy tirando a la onda natural y todo eso me encantan y su segunda línea también me encanta que es caloe son muy buenos tengo también nuevo pero se ha convertido en un aliado favorito que es este primer de primer de elf es un primer de rostro y y bueno y hace una muy buena función así que ese sería mi tercer producto el siguiente producto también es maquillaje nacional es de la marca sammy y es este iluminador de ojos es un iluminador cremoso y pues está bastante bueno bastante bastante bueno de verdad tiene muy buena duración y muy buena pigmentación aunque no me lo dejo súper iluminado normalmente siempre se difumina pero tiene muy buena pigmentación el siguiente producto es esta pestañina o rímel como le conocen a nivel mundial que es la go stream volume de maybelline realmente si alarga da volumen increíble es muy buena muy buena parece que viniera completamente seca pero no no es así la tienes un ratito en tu mano la calientas y está perfecta bueno el siguiente producto es este primer de ojos de la marca elf y es sencillamente espectacular aquí dice abajo share creo que esto no tiene color realmente creo que son son todos del mismo tono porque al final no es maquillaje maquillaje es un pared de maquillaje es muy bueno me dura la sombra todo el día no se me hacen pliegues no se acumula en los pliegues del ojo a pesar de que mi párpado es graso me respeta completamente el maquillaje es súper bueno el siguiente producto es también nacional es de línea de catálogo ese producto me lo regaló una youtuber y son unas perlas iluminadoras o es el rubor realmente que viene en perla es así esto es de la marca tui y son mora y arequipe así se llama el tono son divinas las tengo hace dos años dos años wow mucho tiempo y son espectaculares no se acaban están muy buenas también tengo este lápiz de labios que es de la marca Maybelline ya estoy casi terminándolo no se le ve la marca porque normalmente viene como emplateado y se borra pero es el color nude de Maybelline y lo encuentran en cualquier almacén de cadena y cuesta como 10 mil pesos es muy económico para ser tan bueno el último producto es este labial del que me antojó el canal de Cathy Bro donde ella hizo una reseña de unos labiales y este es el 155 Party Pink es este ya estoy casi que en últimas ya estoy casi que terminándolo y voy a hacer aquí el swatch es un tono como mora no se como decirles pero es un tono espectacular espectacular realmente es muy bueno y dura bastante 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 en los labios de hecho es larga duración promete larga duración para mí es mi favorito de todos los labiales que tengo que no son un montón pero que sí he estado comprando y probando una y otra marca y así porque me está encantando la onda de pintarse los labios entonces este es mi favorito comprenlo 155 es el número Party Pink el color bueno y hasta aquí ha llegado esta reseña este colaborativo este video tan precioso que hicimos y que me honra mucho el poder hacerlo con Bettina sobre todo porque veo su canal desde que ella empezó y la sigo y la sigo y la sigo y la sigo y estaba con muchas ansias de poder compartir con ella algo en este medio en YouTube y bueno qué mejor oportunidad que esta para mostrarnos la una a la otra y mostrarles también a ustedes lo que nos encanta el maquillaje lo que nos parece precioso y lo que es para nosotras nuestro favorito esos fueron mis favoritos mis 10 favoritos del maquillaje espero que se pasen por el canal de Bettina el canal de ella es muy lindo ella es una persona muy cálida muy amorosa muy especial en la caja de información debajito de este video voy a dejar el link a su canal para que vayan la visiten vean su video y le regalen un like y si vas de aquí para allá por favor escriben en los comentarios vengo del canal de Clau Melocotón vengo a apoyarte también y con toda la buena onda y todo el cariño para que ella sienta que también los colombianos estamos de este lado de México extendemos nuestros brazos para abrazar desde aquí muy fuertemente Bettina mil gracias por haber hecho parte de este colaborativo te aprecio mucho y me honra mucho el poder hacer un colaborativo contigo de verdad estimo mucho tu canal me encantan los videos que haces besos para ti y para todos tus suscriptores que vienen a ver este precioso canal mío y pues nada a quien esté por aquí por primera vez lo invito a suscribirse en la partecita de aquí abajo y también los que vayan de aquí para allá suscríbanse en el canal de Bettina para que la apoyen y también en las redes sociales que las van a encontrar en las dos cajitas de información besos para todos que Dios les bendiga y gracias por estar aquí chao y gracias por ver